Manuela No es aquella pequeña La que quiero esconder yo mi llanto Por eso me levanto Así de la tierra ¿Miraste alguna vez como un pájaro vuela? Manuela Escribiendo en el aire el poema que sueñas Manuela Voy siguiendo el camino Que me llevo a tu amor tan sincero Por eso yo te quiero Tanto Manuela Vive un sueño mi amor De mis brazos yo haré tu hogar Y entre sueños los dos Por el cielo poder volar Y así encontrar el mundo que soñé en que hallar ¿Pensaste alguna vez que te quiero de veras? Manuela Manuela Que yo sé que las tardes enteras me esperas Manuela Que no duermo en la noche Porque sé que así el viento te lleva Todo mi sentimiento Manuela A ti Manuela ¿Miraste alguna vez las estrellas? Manuela Sincera Yo te vi tantas noches seguidas en ellas Manuela Manuela Es aquella pequeña Es aquella pequeña En la que quiero esconder yo mi llanto Por eso me levanto Así de la tierra Por eso te amo tanto Tanto Manuela 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 Manuela